Hoy nos encontramos desde el autódromo de Tocancipá acompañados de 10 escuderías de diferentes regiones del país que se están alistando para el inicio de la competencia Fórmula Senaeco que arranca en minutos. Disfrutemos de esta competencia. Nosotros desde el SENA no tenemos sino una expectativa, que nuestros aprendices se diviertan hoy mucho y que entiendan que el autódromo de Tocancipá se convierte hoy en un aula, en un ambiente de formación. Varias personas del SENA van a continuar sus estudios en el Politécnico en áreas especializadas en donde nos complementamos en procesos de formación. En el Politécnico les reconocemos esas competencias, esos conocimientos y podemos permitir que ellos continúen estudiando, continúen su profesionalización, continúen sus estudios de especialización y así pues, como siempre hemos dicho, estudio para toda la vida. Cuando uno habla con cada una de las escuderías, ellos han desarrollado algunas innovaciones específicas para hacer más eficientes sus automóviles. Tenemos un vehículo con todo para ganar, pero independiente de eso ya ganamos mucho. Hemos sabido afrontar todas las dificultades y en el momento estamos en una buena posición. Vemos un carro competitivo y a la vez un equipo muy fuerte. Somos muy unidos y muy alegres en el área. Aquí hay 137 profesiones diferentes articuladas en un gran ambiente de formación. Muchas emociones se vivieron durante esta competencia, pero finalmente el ganador fue Atlántico. En segundo lugar quedó Antioquia y por último Bogotá. La reivindicación es gracias a todos los ganadores de la Fórmula SEA. Iba al mismo ritmo del primero y del segundo cuando vi que era muy difícil recogerles tiempo, decidí levantar el acelerador unas cuatro vueltas para tener suficiente batería para atacar al final. Desde el Politécnico Gran Colombiano les damos un saludo a todos aquellos amantes del deporte, a todos los amantes de la innovación y de la creatividad y que el Politécnico es la casa de todos.